Una de las ventajas de trabajar con Giswater y su potente topología arconodo, aparte de mover la propiedad de mover un nodo, un pozo de registro en este caso, desplazarlo hacia un punto y al refrescar los resultados, que los conductos me vayan a guardar los resultados, los conductos me van a ese pozo, volvemos a moverlo. Aparte de eso, también nos ayuda para encontrar errores fácilmente en la toma de datos o en la entrada de datos. Por ejemplo, este tramo de tubería de aquí, el sentido de la flecha es el sentido de las aguas. Ya detectamos un tramo aquí que va a contrapendiente. Es posible que sea porque los datos no sean correctos. En este caso vamos a coger este pozo de aquí y vamos a abrir su tabla de atributos. Aquí está. Vamos a mover la selección arriba. Y aquí tenemos. Hemos cometido un error a la hora de entrar los datos. Esto realmente son 2.3. Y vamos a fijarnos como al guardar, este sentido de tramo nos cambiará automáticamente. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, el sentido del dibujo ya no es importante porque los datos asociados a los conductos, cota de inicio, cota de final y pendiente, vienen determinados por el valor de los datos de los nodos. Gracias. 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 Gracias.